Preguntarle a las autoridades de salud, estamos listos, hay suficientes camas, hay suficientes médicos, esa es la incógnita, porque no es solo en el momento, realmente los contagios se vienen alrededor de 7 a 14 días después de la feria, después del inicio, entonces esa sería yo creo que una muy buena medida para empezar. ¿Cómo se va a responsabilizar el Estado en cuanto a las medidas para proteger a las personas que trabajan o van a trabajar en la feria? Ni siquiera países potencia han eliminado el cubrebocas y siguen haciendo recomendaciones de evitar aglomeraciones. Estoy hablando de Estados Unidos y varios países de Europa, no somos Estados Unidos, no somos Europa, pero si bien ya se maneja más de un 80% de vacunación, yo creo que aquí viene una responsabilidad muy importante del Estado de generar las condiciones para que tanto los visitantes como las personas, porque cuántos empleos no se generan, para que las personas que están atendiendo a otras personas tengan cierta certeza. ¿Cómo sería eso? Pedir un certificado de vacunación, sugerir el uso del cubrebocas, hacer un protocolo de aislamiento como lo marca la CDC, 7 días, ahí lo están mencionando a dos, pero la CDC dice 7 días y eso teniendo síntomas, entonces como una manera precautoria yo creo que sí habría que hacerlo.